Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida Desde presente, si un futuro que es duro y jode por norma La vida no es más que una historia de mierda, demasiado corta A veces pienso y quisiera no haber nacido nunca Yo se los dejé a ustedes abajo del video, en la descripción del link Copiamos Nos vamos a nuestro navegador, o como ustedes le llamen Borramos y pegamos el link de la descripción en la barra de Google Esperamos los 29, 28 como ustedes les salga Aquí dice Flash 8 Mono 12266 Aquí dice Flash 8 de Mono 12266 El archivo pesa 107.17 MB No pesa mucho Ustedes le van a guardar Yo lo cancelo porque ya lo tengo Como vamos donde ustedes lo guardaron Yo lo guardé en descargas Aquí está Flash 8 Mono 12266 Demos clic derecho Extraer aquí Cuando nos va a salir esto Ustedes le van a hundir Van a esperar hasta que extraiga A que extraiga los Vamos a esperar a que extraiga los fiches o como sea Y bueno Y lo descargan y lo instalan y ya Y luego se van a Disco local C Se van a Archivos de programa Se van donde diga Macromedia Perdón Macromedia Miren lo que está Se meten donde dice Flash 8 Y acá está Mirenlo Flash 8 Ustedes lo meten Lo cogen y lo ponen Donde usted quiera En el escritorio Y ya Y ahí lo tienen Mirenlo Macromedia Flash 8 Luego se meten Y ahí le va a salir Denormalmente Pues yo no Yo no doy la explicación De cómo instalarlo Porque yo ya lo tenía instalado Mirenlo Aquí está Está todo Cómo pueden hacer ustedes Cosas y todo ¿Quieres tú ir a algo? Miren Miren Si lo pueden colocar Como ustedes quieran Ojalá les pegue la gana Lo pueden colocar Miren La miren Miren 12 12 16 Ya bueno Si se lo quieren guardar Lo pueden decir Yo lo voy a abrir Porque yo no lo quiero guardar Y bueno Sí Ya aquí está todo Muchas gracias Por ver mis videos Si ha acabado ya el tutorial Suscribanse Y comenten Bueno Adiós Que les vaya bien